Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Como su finas Antes No me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Jamás imaginé, jamás imaginé Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Ay, quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes 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 Cuando me gustó su final Antes Antes ¡Gracias!